Esto es el sentimiento original de Luis Beltrán Amor, desde el día que te vi, me enamoré de ti Vámonos lejos de acá a la ciudad, allá podemos hacer una vida fuerte Sí mi amor, yo también me enamoré de ti Pero recién nos estamos conociendo Amor, nosotros nos amamos Podemos demostrar a todos que nuestro amor puede durar Hagamos una locura de amor Mañana voy a venir por ti Ya mi amor, mañana te esperaré lista Te amo mi amor En esta vida, nada es eterno Nada dura para siempre Aquí está, la voz y el sentimiento Un día empezamos con nuestra locura de amor Juramos al mundo entero Quiero demostrar nuestro amor Ahora, ¿qué pasó? En el tiempo fracasamos en el amor Y ahora creo que todo acabó Peleamos y discutimos sin razón Lastimas mi corazón Es mejor darnos un fin Ay, qué tristeza Hoy renuncio a tu amor Peleamos y discutimos sin razón Lastimas mi corazón Es mejor darnos un fin Es mejor darnos un fin Es mejor darnos un fin Ay, qué tristeza Hoy renuncio a tu amor Yo no quiero a él Me voy a ir mamá No, no te puedo quedar acá mamá No, no puedo quedarme mamá Te pido perdón Por dejarte ir Porque tú y yo No nos interrumpimos Lo intentamos una y otra vez Pero lo nuestro No puede ser Y es así Que nada dura para siempre Hay vida y vida Porque siempre tenemos que sufrir por el amor ¿Por qué? Un día empezamos con nuestra locura de amor Juramos al mundo entero Demostrar nuestro amor ¿Ahora qué pasó? En el tiempo fracasamos en el amor Y ahora creo que todo acabó Peleamos y discutimos sin razón Lastimas mi corazón Es mejor darnos un fin Ay, qué tristeza Hoy renuncio a tu amor Peleamos y discutimos sin razón Lastimas mi corazón Es mejor darnos un fin Es mejor darnos un fin Ay, qué tristeza Hoy renuncio a tu amor Y con la calidad de estudios Y con la calidad de estudios Antony Y de la mano Con KNO Estudios Juliaca, Juliaca Peleamos y discutimos sin razón Peleamos y discutimos sin razón Lastimas mi corazón Es mejor darnos un fin Ay, qué tristeza Hoy renuncio a tu amor Peleamos y discutimos sin razón Lastimas mi corazón Es mejor darnos un fin Ay, qué tristeza Hoy renuncio a tu amor Gracias por ese apoyo Mamita María, chiste, cabrita Te amo, mamá Y así se goza En todo el balón Y nos vamos A Bolivia Argentina Brasil Chile Y ese sentimiento Y a Coyá Y siempre con Yesum Estudios